Lleven en sus corazones la insignia de la hermandad. Que se levanten los que han caído, que la maldad se sumerja en sus infiernos y que finalmente se cierren las puertas a la perdición y la condenación de las almas. Porque el Todopoderoso ha venido a su encuentro para poder colmarlos con su luz y su misericordia y hacer de sus criaturas un nuevo rebaño de luz, lleno del amor de Dios. E impregnado por sus dones de compasión, de unidad y de fe. Hoy vengo como el Sacerdote del Universo. Vengo a darles mi paz para que estén en mi paz. Y les doy mi paz para que la multipliquen y la hagan viva en sus corazones, en los corazones de sus hermanos. He venido de un lugar muy especial para mí y también para mi Padre. Uno de los lugares más bellos de la creación de este planeta. Vengo de las altas cumbres de los Himalayas, en donde el Espíritu de lo sagrado, de lo puro y de lo reverente se gesta para la humanidad. Quiero que los míos caminen junto a mí por esa montaña. Quiero que sientan sus pies libres para poder hacerlo. Quiero que puedan alcanzar las metas que yo les propongo para estos tiempos y que a pesar de todo sigan confiando en mí. Porque a pesar que la purificación sea grande, el misterio de la fe es infinito y es lo que permite a las almas estar en Dios y Dios estar en ellas. Quiero que contemplen estas montañas de los Himalayas como una gran revelación de su Maestro y Señor. Que cuando estuvo entre ustedes hace más de dos mil años, Él conocía lo que allí ya existía. que las montañas sean el ejemplo y el principio de la elevación de la humanidad y sobre todo de la elevación de la mente humana, que está precaria y destructiva. Vengo a dar fuerza a los que se consideran mis soldados. Vengo a traer la luz que surge en lo infinito del horizonte. Por eso caminen junto conmigo por esa senda de la montaña, hasta poder alcanzar el punto más elevado de ella. Y así sus espíritus se regocijarán porque ya no verán obstáculos y tampoco tendrán límites para poder elevarse a Dios. Mientras la materia se purifica, que el Espíritu sea firme en su propósito y en su misión. Joyas preciosas de hermandad están siendo entregadas para todos, y ellas deben ser reconocidas primero en su interior, para después poder expresarlas en la vida material. Para poder subir a lo alto de esa montaña deberán cumplir una regla que es necesaria para mí. que sean lo que yo necesito que sean, que den el ejemplo de su verdadera espiritualidad, y que a pesar de lo que suceda se mantengan en la fe y saber que nada está perdido. La humanidad nunca ha enfrentado tiempos tan difíciles como estos. Es la primera vez que cruzo un portal hacia la definición de sus conciencias y de su propósito. Yo vengo desde lo alto de los Himalayas, para poder mostrar al mundo que es posible alcanzar la meta, y llegar al final del propósito, cueste lo que cueste. Pero si sus manos se mantienen unidas como hermanos, y crean una gran cadena de luz hasta lo más alto de los Himalayas, aquel que es su último y está en la prueba más difícil, podrá ser elevado a través de ustedes, y alcanzará la luz, sentirá la paz, y podrá encontrar en este ejemplo el espíritu de la hermandad. Muchos lugares del planeta guardan sagrados misterios, llaves desconocidas serán activadas en el fin de los tiempos, para que la humanidad dormida pueda despertar. Y para que eso pueda suceder, primero partirá de ustedes esa iniciativa, porque en verdad ya saben que es lo que existe, en los mundos internos de este planeta, y que permite el verdadero despertar de la humanidad. Hoy les muestro a los Himalayas, para que puedan ver en ellos el espíritu de lo sagrado, de todo lo bueno que se puede fecundar en la conciencia, que busca la trascendencia y la elevación de su ser. Yo no soy el único Maestro en ese lugar, también hay otros, que en los planos internos trabajan, por el propósito de la salvación de esta humanidad, sobre todo de la humanidad más inconsciente. Ingresen a lo alto de estas montañas y sientan sus espíritus en profunda libertad. vean como sus almas vuelan como las aves, sientan como sus corazones se abren, al palpitar de la hermandad y de todo lo sagrado. descubran en ustedes el verdadero sol que son, y déjenlo que él brille y que encandile, para poder cumplir con su propósito en esta humanidad. vengo a liberarlos de las raíces de la indiferencia, vengo a elevarlos hacia el espíritu de la verdad, para que puedan ingresar hacia esas montañas, libres del pasado, redimidos en sus acciones, y curados en sus heridas. así recibirán la luz interior que necesitan, y abrazarán con gratitud, los códigos de amor que les enviará Dios, a través de su presencia en esos sagrados lugares del planeta. desde lo alto de los Himalayas, vengo a proclamar mi llegada al mundo, para que todos los oídos escuchen en los mundos internos, y este verbo haga eco, y resuene en donde debe resonar, más allá de este universo. mientras tanto, las puertas, hacia una oportunidad incalculable, se abren, para que las almas puedan reconocer su origen, y dejar de ser ignorantes y dormidas, ante los misterios del universo que se develan en estos tiempos, en donde todo está en juego. y los dejo a todos en lo más alto de los Himalayas, en uno de los lugares más sagrados para mi Padre, el que Él ha escogido para posar sus pies, y traer de nuevo su espíritu de reconciliación y de paz, para entregarlo a todas sus criaturas. Su fuente será visible en los tiempos que llegarán, y las almas despertarán, y dejarán su ignorancia. abrirán sus ojos a lo que verdaderamente son, y abandonarán la soberbia, y todo lo que es mezquino, en el hombre de superficie. Las cadenas de los errores, de otrora, se disolverán. porque San Miguel Arcángel pasará su espada sobre ellas. San Rafael Arcángel derramará su cura, en los espíritus que sean incondicionales a Dios. Las llaves de las puertas del cielo, serán entregadas en las manos de los simples, en aquellos que han seguido el camino del Señor, a pesar de su purificación y de sus pruebas. benditos sean los que ingresen a mi Himalaya interior. Benditos sean los que comulgan de este misterio, y lo revelen al mundo. benditos sean los que con gratitud agradecen todas estas cosas, sin profundamente conocerlas. benditos sean los que buscan el espíritu de la hermandad, más allá de sí mismos, y de sus imperfecciones. benditos sean los que cuidan el proyecto de Dios, y lo hacen parte de sus vidas, defendiéndolo de sí mismos. benditos sean los que se descalzan para entrar al templo, en un acto de reverencia y devoción, a la divina compasión. benditos sean los que se postran en lo alto de las montañas, para suplicar al Padre, al Adonai. benditos sean los que construyen lo nuevo, y lo preservan a través de los tiempos. benditos sean los que no tienen nada que ganar, ni tampoco que perder. porque el reino de los cielos estará en ellos, y se cumplirán todas las Escrituras. serán liberados del pecado de Adán y Eva, y finalmente nacerá una nueva humanidad, colmada de nuevos Cristos, de espíritus servidores, de almas en constante adoración. benditos sean los que cuidan de su trabajo de oración, verdaderamente, y sin engañarse. benditos sean los que construyen las bases de la espiritualidad. y las guardan en sus corazones, como el último legado. hoy su sacerdote mayor les habla. el Todopoderoso pronuncia sus palabras a través de su amado Hijo, para que los rebaños extendidos por toda la tierra se congreguen, a los pies de esta montaña de los Himalayas, a la espera del gran momento, del retorno de su amado Señor. Te pido, Padre, que abras los cielos sobre un mundo que está a oscuras, y que a través de la compasión de tu corazón, veas en el mundo las luces que se encienden, para reconocer tu llamada. mira ahora, Padre, como brillan tus estrellas caídas, y como ellas se elevan hacia lo más alto del firmamento, para formar parte de tu reino universal, y de tu gran bóveda celeste. ahora, Padre, no dejes a nadie para atrás. Prometo refugiar en mis brazos a los que están perdidos. Prometo cumplir mis obras, a través de los que se donan a mí. y que incondicionalmente son consecuentes, con mi convocatoria. Hoy dejo en lo más alto de los Himalayas, Padre, a los que más necesitan de ti, para que los que son más conscientes y despiertos a los pies de estas montañas sagradas, cuiden de tus demás rebaños. coloco mi cetro sobre lo alto de estas montañas, y lo golpeo sobre la tierra, para encenderla en luz. los falsos templos caerán a mi derecha y a mi izquierda, y las ruinas de la perdición y de los infiernos serán tragados por la tierra, a fin de que se abra tu gran portal de compasión entre Oriente y Occidente. Y finalmente, Padre, se cumplan tus palabras en la humanidad. Amén. Amén. Yo envío mis agradecimientos a los que cuidan de la sagrada instrucción de la jerarquía espiritual y divina. a través de ellos mi palabra es conocida en el mundo, y todas las lenguas pueden recibir mi mensaje para que él se pueda cumplir en la humanidad. Quisiera dedicar mi amor a los que hacen los esfuerzos para que esto se cumpla según mis designios. Sepan que a través de mis palabras y de todo lo que revisan y corrigen, para que mi mensaje de luz se expanda en el mundo, sus corazones son trabajados profundamente de época en época. y sin percibirlo, sus conciencias se unifican a la mía. Y así se manifiesta el plan. Después de estos últimos años de trabajo, los que cuidan de las instrucciones de los mensajeros divinos, sepan que tienen un tesoro espiritual entre sus manos y que a través de su oferta este tesoro espiritual e interno puede llegar a muchas almas que también lo necesitan. porque así despertarán los ciento cuarenta y cuatro mil que esperarán a su Señor durante una noche de vigilia y antes que despunte el amanecer, antes de que surja la nueva aurora. Que escucharan en su silencio los pasos del Señor que se aproxima para volver a encontrarlos y así sellar la alianza entre los corazones y Dios. que así sea. Música 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 Música